Y bien, estamos de regreso, vamos a pasar de inmediato con el hombre deporte. Claro que sí, Delfon Sureña. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias a esas dos bellas exponentes de la comunicación en la República Dominicana y sobre todo que siempre están engalanando el sex central de Noticias Telemicro, a diferencia de cuando salimos de este lado los otros. O yo, el señor de las finanzas. Así es. Bueno, vamos a hablar, miren, dos informaciones interesantes. Número uno, Rick Zocli produjo unas declaraciones desafortunadas ayer para ESPN. El comentarista de béisbol pidió que aparte de la suspensión de 50 partidos a Melky Cabrera, lo deportaran. Un exceso total y una muestra de la discriminación que viven aún las minorías, que son los latinos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntar, ¿quién fue que se inventó las hormonas de crecimiento humano para mejorar el rendimiento, verdad? Habría que preguntar, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a jugar con eso? Habría que preguntar, ¿de qué nacionalidad es el principal estandarte? Que aunque aún no lo han dicho, lo han señalado con nombre y apellido, pero de la famosa lista de 110 jugadores que dieron positivo, hasta el momento nada más conocemos jugadores latinos. Tan sencillo como eso. Entonces, un exceso total de Rick Zocli y me llama la atención de que la cadena ESPN aún no ha dicho, esta boca es mía. Lo cierto es que fueron desafortunadas las declaraciones de este señor al señalar, bueno, ahorita lo suspenden por 50 juegos, él cumple la sanción, retorna a jugar y no pasa nada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a crucificar? O como usted dijo, ¿lo vamos a deportar? Definitivamente, una muestra de la poca tolerancia o de lo poco que se quiere saber de los jugadores latinos en el diamante. En Washington, Stephen Strasburg ponchó a 10 bateadores y otorgó solo una carrera en 6 innings para lograr su decima quinta victoria en sus últimas aperturas de la temporada y los nacionales de Washington derrotaron 4 carreras por una a los Bravos de Atlanta. Los Bravos han perdido 4 juegos seguidos. Por los nacionales, Jesús Flores se fue de 3-1 con 3 empujadas y una anotada. Por los Bravos, Juan Francisco se fue de 4-0. En Boston, Mark Trombo sacudió su gonrón número 30 de la temporada para igualar su marca personal y el abridor dominicano Erwin Santana lanzó 6 entradas y un tercio y Los Ángeles de Los Ángeles rompieron una racha de 4 derrotas al vencer 5 por 3 a los Medias Rojas de Boston. Santana permitió 2 carreras y 5 hits, ponchó a 4 y concedió 2 bases por bolas. Se fue del partido después de efectuar 100 lanzamientos. Por los angelinos, Alberto Pujols se fue de 4-2 con una empujada y Eric Aibar se fue de 4-1 con una empujada. Por los Medias Rojas, Pedro Siriaco se fue de 5-1. En Los Ángeles, Tim Linsicum se recuperó de derrotas seguidas en casa y con su tercera victoria como visitante, Los Gigantes de San Francisco vencieron a Los Toyos de Los Ángeles con marcadores de 4 carreras por una para aumentar su ventaja a un partido y medio en el oeste de la Liga Nacional. Por los Gigantes, Gregory Blanco se fue de 4-1 y Pablo Sandoval se fue de 3-1. Por los Doyers, Haley Ramírez se fue de 3-1 y Juan Uribe de 1-0. En el baloncesto de la LNB, Los Cocolos de San Pedro borraron un déficit que llegó a ser ata de 20 puntos en el tercer cuarto y se impusieron a Los Cañeros de la Romana con marcador de 89 por 85. Oli Bailey lideró el ataque de Los Cocolos con 25 puntos. Mientras que Los Indios de San Francisco